Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de mates de segundo de la ESO. Vamos a trabajar sobre un caso de fracciones que se llaman números mixtos que están formados por una fracción más un número entero y que, como veis y como veréis, se puede solucionar de dos formas distintas y el resultado va a ser el mismo. Imaginaos que yo tengo 5 más un cuarto. Si lo soluciono a partir del común denominador, bueno, pues, el común denominador sería 4 entre, aquí estoy igual a ser, que fuese un 1, 4 entre 1 a 4 por 5 es 20, y 4 entre 4 a 1 por 1 a 1, con lo que tendría, esto sería 21 partido de 4. Como es una fracción introducible, pues lo dejamos así. Vamos a ver la siguiente forma. Bueno, pues yo tengo 5 más 1 partido de 4, y cuando tenemos una situación de este tipo con un signo más, lo que hago es 5 por 4 es 20, más 1 es 21 cuartos, con lo que veis que el resultado es el mismo. Imaginaos que en vez de ser 5 más un cuarto, nos encontramos con una situación que es la B, por ejemplo, 3 menos 1 medio. Bueno, pues, lo mismo. Tenemos común denominador, sería 2, 2 entre 1 a 2 por 3 es 6, y 2 entre 2 a 1 por 1 a 1, con lo que sería 6, menos 1, serían 5 medios. Si lo hacemos de la siguiente forma, bueno, pues, sería multiplicar por el denominador, en las citas como está restando, restamos el numerador, sería 3 por 2 es 6, menos 1, 5 medios, como veis, resulta igual. Este es un caso especial de operaciones con fracciones, que sería igual que si, en vez de tener, aquí somos debajo 1, en ambos casos, y la operación se podría hacer, como veis, de las dos formas. Bueno, espero que este vídeo rápido os haya servido para coger un poquitín más de operatividad en las fracciones, en este caso, en los números mixtos, fracciones mixtas, y espero que os haya, como os digo, servido, que sigáis entrando en este canal, en esta sala, cuando lo hagáis necesario, y como siempre, muchas gracias. Gracias.